Para ti papá, hoy en tu día, te queremos mucho y sabes que siempre, siempre, vendremos a verte a ti, a Norma. Tu por tu ausencia, desde hoy hasta hoy no soy feliz. Sé que pude haber yo hecho más por ti, la misma soledad de tu sepulcro, papá, eres el amor. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Amor eterno. Amor eterno. Amor eterno. Tu día, jefe. Aquí estamos. Amor eterno. 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 Gracias por ver el video